Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ha Y que es galardonador de los que le buscan Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ha Y que es galardonador de los que le buscan